Y bueno, yo creo que ya te quiero presentar a alguien que me muero porque nos cuente, que nos cuente su, que nos dé un mensaje importante, que nos cuente su historia. Se trata de una mujer que mi hermana y yo admiramos muchísimo. De verdad, queremos seguir sus pasos. Es una mujer con un corazón enorme, una mujer que además inspira. A nosotras nos tiene inspiradas desde el día que la conocimos. Y te presento y te dejo en esta sala a la señora Rosa Ofelia García Pelayo. Es un placer estar contigo por acá, Rosa Ofelia. Muchísimas gracias. Dos gotas de agua tan iguales y tan diferentes. Me he estado recreando al verlas. Se me eriza la piel de saber cuántas gemelas, cuántas hermanitas como Carmen y yo, como María Elisa y Ana Patricia, vendrán a esta familia a fortalecer los lazos que nos unen, que nos han hecho diferentes en esta industria maravillosa que debe de tener décadas y décadas. No sé si llegue a 100 años la industria de redes, pero que Inmunotec ha llegado a dignificarla, a ponerla en un nivel increíble que hoy nos convierte en un imán. Hoy nos están volteando a ver para preguntar qué es Inmunotec, qué es Inmunocal, por qué tantas personas hablando hoy más que nunca del alimento primario de la célula que es el Inmunocal. Y esta tarde a las 6 de la tarde conocerás a la doctora Patricia Concháven, la co-descubridora, desarrolladora, junto con el doctor Gustavo Bonos del Inmunocal. El nutracéutico que habrás de tomar por el resto de tu vida, porque resolverá muchos temas de salud que tú los tomabas como normal. Ese constante dolorcito de cabeza, esa jaqueca, ese cansancio, ese deseo de apagar la alarma de tu reloj y seguir durmiendo. Bueno, pues quiero decirte que nada de eso es normal. Lo normal es que te sientas vigoroso, saludable, entusiasta, lleno de energía, como estas dos preciosas mujeres, madres de chicos que hoy han descubierto que con Inmunotec pueden realizar sus sueños. Me llena de emoción este día. Este día será inolvidable en mi vida. Es como si hoy me hubieran invitado a cortar un listón, porque se inaugura esta herramienta que en 35 minutos podrá una mujer decir de qué me había perdido. Si Inmunotec tiene 20 años, si en mi país tiene 15, si vives en Estados Unidos, en Irlanda, en Reino Unido, en Guatemala, si dicen cómo que desde hace cuatro años está Inmunotec en Guatemala y no conocía. Si estás en Perú y dices cómo que desde hace un año Inmunotec está en Perú, en España, ¿cómo que desde noviembre tenemos esta bendición en España? Bueno, pues este es un momento de tomar acción, de saber que la vida, que lo mejor de tu vida aún está por venir. Hace 10 años yo estaba en una situación económica que no se la deseo a nadie, pero que tristemente hoy es la vida que muchos hombres y mujeres están viviendo. La crisis, la bancarrota, el desánimo, porque todo lo que has construido, en mi caso, en 30 años de empleada, en ocho años y medio de hacer un proyecto de redes, parecía que hubiera venido un tsunami y que lentamente se hubiera llevado todo lo que materialmente había construido. Hace 10 años llega el doctor Ricardo García Pelayo, mi hermano, y me habla del inmunocal y me dice que es el nutracéutico que puede tomar desde un bebé recién nacido hasta una persona en el último día de su vida, que es un producto natural sin efectos secundarios, que es un producto que puede mejorar cualquier desafío de salud porque desoxida las células. ¡Qué maravilla cuando él me explicó eso! Pero lo más maravilloso, por lo que yo estaba viviendo en ese tiempo, endeudada con mis tarjetas de crédito de Banamex, de Bancomer, Santander, Credomatic, debía hasta agiotistas. No sé en tu país cómo se llaman esas personas que abusan de tu necesidad, te prestan dinero a un alto costo de interés. Hace 10 años yo volví a ver la luz y esa luz queremos que hoy tú la vivas. ¿Por qué estas hermanitas, su rutia, pensaron en ti, mujer? Porque ellas también son madres, porque son amas de casa, porque también sienten la necesidad de coadyuvar al ingreso familiar, porque también como tú tienen grandes sueños por cumplir. Y encontraron en Inmunotech el vehículo perfecto. ¿Qué tienes que hacer una vez que tienes esta información? Que sabes que no hay mayor requisito que estar, que vivir en uno de los 10 países donde hoy tiene presencia Inmunotech. Que con esta franquicia que tú adquieres, tú vas a poder desarrollar el negocio desde tu casa, con conocidos, con desconocidos, en el resto de los 9 países y el resto de las ciudades del país donde tú vives. ¿Qué tienes que hacer? Guardar en tu corazón esta visión que hoy estás teniendo, como yo la tuve hace 10 años. Tienes que dejar de ver tu momento presente, olvidarte de lo que está viviendo el mundo, que como dijo mi hermano Benjamín, que también tiene el mismo rango que yo, el mundo se paralizó y Inmunotech se movilizó. Hoy somos más creativos. Y esta es una herramienta, prueba de la creatividad, del amor, de que cuando tienes un tesoro no te puedes quedar callado. ¿Por qué? Para las mujeres. Porque sabemos que todos los hombres conocen mujeres con el perfil de María Elisa, de Ana Patricia, de Rosa Ofelia, y que pueden traerlas a este proyecto. Este mes de julio estamos terminando un periodo de concurso para que todos los países de Latinoamérica que estamos con Inmunotech podamos ganarnos gratis un viaje a Escared. Y los países internacionales como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y España, ellos se irán a Nueva York. Los viajes de la vida Inmunotech nos permiten vivir como reyes siete días con todo pagado, el avión, el hotel, los alimentos. Pero lo más maravilloso, conocerás personas que como tú han logrado grandes sueños, han superado desafíos y están viviendo los mejores años de tu vida. Yo esta mañana, que es un día muy especial, yo te invito, hoy 15 de julio, a que tomes una decisión. No importa que no tengas dinero. Hace diez años, cuando llegué Inmunotech a mi vida, yo ya les dije cómo estaba mi situación económica. Pero ¿qué creen? Había una tarjeta de crédito que esa la cuidé celosamente, la de Banorte, porque ahí me depositaban las comisiones, la empresa donde yo estaba trabajando. Así que esa tarjeta fue la que me salvó. Un tarjetazo fue mi pase, fue mi pasaporte, mi visa para vivir los mejores años de mi vida. Tengo 62 años. Mi hija Azul Solís García, que tiene el mismo rango que yo, de platino principal. Un rango que ya tenemos más de 50 hombres y mujeres que hemos perseverado en este proyecto, que hemos desbordado nuestro amor, que hemos venido a descubrir nuestros talentos. Ella está a punto de hacerme abuela en unas semanas. Hoy me siento muy dichosa de saber que mi nieta dirá con mucho orgullo que su abuela Rosofelia fue pionera de esta gran empresa que está moviendo al mundo. Cuando el mundo está paralizado, Inmunotech está moviendo corazones, voluntades y nos está llevando a vivir una vida que nunca, que nunca soñamos. Habla con la persona que te invitó a este espacio. Dile, si María Elisa, Ana Patricia y Rosofelia pudieron, yo también puedo. Dile, aquí estoy, soy enseñable, me dejaré conducir, quiero conocer la mejor versión de mí. Díselo, quien te invitó hará un traje a tu medida, hará un plan de trabajo que a ti te dé felicidad en este camino al platino. Gracias por este espacio, gracias Néstor, porque de la noche a la mañana me dijiste, con gusto, comparto esta herramienta. Gracias a las hermanas Urrutia, gracias Guatemala, a quien tanto le debemos, porque fue en Guatemala unos días antes de la apertura de ese bello país, cuando asistimos a un desayuno para médicos. Y de ahí, mi amado esposo, el doctor Eduardo Sholkov, lo tiene como misión a todas las ciudades de todos los países que visitamos hacia un evento especial para profesionales de la salud. Porque nuestra misión es que no quede ni un médico ni un profesional de la salud sin recomendar el inmunocal como el alimento primario que debe tomar todo ser humano. El sueño del doctor Gustavo Bonos, que en cada hogar del mundo haya una caja de inmunocal, está vigente. Estamos construyendo un mejor mundo para que cuando volvamos a la nueva conciencia, después de que pase este tiempo de confinamiento, tú y tu familia estén viviendo más felices, más saludables, más unidos. Soy Rosa Ofelia García Pelayo, orgullosamente Inmunoteca.